hola amigos cómo están les habla su amiga teresa pérez desde el amor a 999 y de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar a quién llevas de copiloto más bien a quién llevas de piloto en tu vida a quién llevas de piloto en tu vida pues bueno como les decía en el vídeo pasado nosotros somos los creadores pues sí y aquí este tengo así como que ahora más claro cómo voy creando mi vida pero también me han ido enseñando a quien llevo de piloto en mi vida como les mencionaba somos como un carro como un como un cuerpo a mí me lo pusieron de esta forma me lo pusieron mi carro iba yo en mi carro pero llevaba de piloto a una persona que esa persona vibra el miedo en el momento en que en que me llevan así dijo caray esto que me quiere decir lo entendí como lo tenía que entender en su momento pero seguí a ver amores quieren por favor decirme qué me quieren decir con todo esto para llegar a esto quiero mencionarles que hice una sanación y en esa sanación a esta persona le salió que estaba con que estaba con energía manejada por humanos en otras palabras lo que a veces conocemos como brujería o hechicería entonces les digo espérenme tantito yo esto no lo sé y les dije yo lo tengo que hacer me dicen sí y ok pues sí si lo hicieron que llegar a mí es porque sí sí tiene que ser solamente que les pido un favor ustedes se van a ustedes se van a encargar acuérdense y les recalco acuérdense que yo nada más soy su parte física en la tierra ustedes se encargan del resto y se la sanación para eso me pusieron a ver una película antes y a luego me lleva tengo un sueño donde salgo yo me llevan con otra de mis guías que es una canalizadora de ángeles y ella dice pues aquí me está pidiendo Miguel que les muestre y que trabaje con las cartas de él del arcángel Miguel dijo así que les voy a mostrar a Miguel y lo muestra pone la carta de Miguel del arcángel Miguel y dijo pues yo diría así lo dijo ella yo diría pues así como decimos aquí en México es un bombón y yo lo vi y dije cuando escucho eso no soy de las que está viendo oigo nomás cuando escucho eso digo a ver a ver a ver déjame ver oh si no pues si está bien guapo Miguel así lo dijo ella y yo dije bueno pues está bien guapo y ok mi hermoso arcángel si estás bien guapo si estás bien guapo pero antes yo ya lo había soñado yo ya había soñado su cuerpo pero no había soñado su cara entonces dije aquí me están haciendo hacerlo ver bueno ok esto fue antes de la sanación hago la sanación le digo a esta persona sabe que busque ayuda por ese lado porque por ese lado yo no lo entro yo no sé nada absolutamente nada de eso y no le entro por ahí pero si me están pidiendo que pues le haga la sanación y le están dando un código así que ya le di el código le dije está con usted el arcángel raciel y pues ahora sí que está el arcángel raciel el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel perdón Rafael con usted esos tres arcángeles están con usted dijo ok dijo bueno pues yo busco dije sí por favor busque él no es de aquí es de otro estado dijo yo aquí busco a ver quién sabe de algo que sí busque entonces en el sueño me llevan salgo corriendo le digo hey Miguel Miguel me llevas me das un ray y se sube al carro y veo exactamente a la misma persona que vi en las tarjetas del arcángel Miguel meto la cabeza y veo le digo no vas ocupado vas con tus amigos dos amigos más vas con tus amigos así que no mira y voltea y me ve y me dice quieres necesitas algo sí o no y yo le digo pues sí y no pero vete 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 a hacer lo que estás haciendo vete a hacer lo que vas a hacer y yo me voy caminando amanece todo bien me me pongo en me ocupo en lo que yo me tengo que ocupar y de repente así como que me llega espérenme tantito a ver qué me quieren decir con esto háganme por favor háganme ver qué me quieren decir de repente me fue llegando fueron a hacer la sanación de esta persona la liberación de esta persona le mando el mensaje a la persona y le digo ¿sabe qué? desprecúpese ya sus tres arcángeles que estaban con usted en su sanación ya se encargaron de ese asunto ya está usted liberado dijo bueno nos vemos el viernes le digo el martes y me vuelve a decir el viernes sí el martes el viernes sí el martes dijo no señora le estoy diciendo que usted me dijo que el viernes le digo ah perdón yo estoy diciendo martes ¿verdad? pues por alguna razón sus arcángeles están pidiendo que usted sea el martes efectivamente al hacerle la sanación el martes ya no tenía nada lo habían liberado me quedé sorprendida me quedé anonadada estas cosas me enamoran más cuando ellos pueden ayudarnos a liberarnos de todo simplemente hablando pidiendo ahí también me di cuenta que todavía estoy yo trabajando con mi baja autoestima porque no tuve el atrevimiento de decirle sí necesito un ray no le dije no sí necesito pero no no necesito bueno continúo a quién llevamos de piloto me vuelven a mostrar que yo llevaba de piloto al miedo el que iba manejando mi carro era el miedo por supuesto no el miedo como tal sino una persona que vibra el miedo porque sueño a esta persona y le digo pues hazlo mira tú puedes mira no yo no yo no quiero me da miedo 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 ni tan siquiera no porque me da miedo entonces me daba me di cuenta que nosotros somos los que ponemos al volante de nuestra vida o el miedo o el amor aquí llevaba yo de piloto al miedo por cuántos años por muchos por muchos años llevé de piloto al miedo también me di cuenta que aparte de llevar de piloto de mi vida al miedo me sentía incapaz de pedir para mí podía pedir para mis hijos podía pedir para los demás podía pedir para los padres de mis hijos pero para mí no también me di cuenta de eso dije pues aquí hay que hacer cambio en el en el mismo día me ponen otra situación no mentira ahí corrijo bueno sí el mismo día pero ya durante el día me ponen otra situación a elegir entre miedo y amor y yo dije no pues elijan ustedes y me ponían hazlo tú toma decisiones yo quiero que ustedes me digan y yo veía como se reían y dicen es que te toca a ti decidir les volví a decir pues me trajeron así como dándole vueltas y yo también exigiendo 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 les dije a ver a ver a ver o me dicen o me dicen no hay más y entonces me dicen sí hazlo entonces ya ven que les costaba decirme que sí o decirme que no es que también tienes tú que decidir nosotros somos los que tomamos la última decisión nosotros nosotros tenemos el poder de decidir ahí les menciono el video del poder está en ti nosotros tomamos el poder de decidir a quien llevamos al miedo al amor el miedo es lo contrario del amor vibras en amor el miedo se va vibras en miedo el amor se va no pueden estar los dos puedes vibrar un ratito en uno y el otro ir bajando pero cuando te das cuenta quitas uno y subes el otro bueno pues a los cuantos días después de que me di cuenta que ya descifré el sueño de que yo llevaba de piloto al miedo me traen otro y me pusieron a donde yo tenía que decidir yo iba manejando mi carro llego a un punto donde les digo ahora sí lo manejas tú y tú te traes a mi mamá tú te traes a mis hermanas tú te traes a y a mi papá pero ya tomé yo decisiones ahí me mostraron que ya estaba tomando decisiones efectivamente he aprendido a tomar decisiones y ahí también me di cuenta que estaba poniendo de piloto al amor porque a la persona que traía de piloto en mi carro era el amor le representaba el amor el amor la confianza el dejarse guiar porque el piloto era precisamente esta persona que les mencioné en video del juzgar él era el piloto de mi carro y de copiloto llevaba a mi papá y yo de pasajera atrás ahí me di cuenta a quien ponemos de piloto en nuestra vida nosotros tenemos que decidir a quien ponemos de piloto en nuestra vida pero para eso hay que ir limpiando nuestros chakras esto es muy importante no lo quieres hacer conmigo no lo hagas conmigo hazlo con quien tú decidas quieres hacerlo tú solo hazlo tú solo ¿se puede? sí sí se puede simplemente que batallas un poco más mis maestras me han enseñado que siempre hay que pedir ayuda a otro aún así yo he tenido que tomar terapias con otra persona porque a veces hay situaciones que no puedes ver así te hagas las limpiezas porque yo me hacía limpiezas y me hacía pero había situaciones que no podía ver más allá y les pedía por favor ayúdenme y pues lo que me ponían eran a personas dije ok voy a tomar una terapia y tomé una terapia con una de mis maestras Gris y Nava tomé una terapia también con Enrique Villanueva como les he mencionado tomé terapias con mi maestra Ana Belamor ¿por qué? porque uno también necesita una guía un que te abra los ojos pero si tú lo quieres hacer solo adelante puedes hacerlo ahí fue donde me di cuenta que por no atreverme a pedir me tuve que ir caminando entre la arena allí es donde me di cuenta que necesitamos pedir una terapia a alguien más porque si no nos toca hacer el mismo caminado pero batallando más si iba acompañada por una luna hermosa maravillosa pero en la arena y la arena ustedes saben cómo se sienten pesaditos los pies ¿verdad? bueno aquí les recomiendo otra película lo único es que no me acuerdo cómo se llama pero se las dejo en los comentarios ¿por qué? porque precisamente eso nos hace ver cuando llevas de piloto de tu vida al miedo la energía que ande en el éter llega ahí a la persona que está en ese miedo rencor odio o como le llames porque es lo mismo un miedo pero transformado la persona que vibra en amor porque hace lo que le gusta porque va a los lugares que le gusta porque se siente libre porque cada cada cosa que hace la hace por amor porque realmente se siente realizado y su energía crece en amor entonces la energía del éter de amor de sanación de crecimiento llega con él ¿a quién llevas tú de copiloto? ¿a quién llevas tú de piloto? ¿en qué parte del automóvil tú vas? ah porque para eso cuando llevaba el piloto del miedo yo iba de copiloto cuando llevaba a piloto el amor iba mi papá que ya trascendió se lo recuerdo y yo iba atrás de pasajero llevándome llévenme para donde sea ahora sí llévenme para donde sea yo voy disfrutando ¿por qué? porque va uno en paz porque va uno tranquilo porque sabe que lo van guiando por el lugar que es mejor aquí les menciono esto cuando haces tu meditación tú puedes decir yo soy la suprema actividad e inteligencia de mi mente y de mi corazón el amor es la primera presencia en mi vida y puede ser dirigida para cualquier lugar para cualquier persona que queramos transformar para nosotros mismos si nos queremos transformar podemos decir yo soy la presencia que ordena la energía e inagotable de la energía divina haciendo mi deseo cumplido conforme a la voluntad de Dios o de la energía divina que tú creas y que es para beneficio mío y de los demás esas dos oraciones sé que te van a ayudar mucho para que para que lleves de piloto al amor porque porque cuando llevamos el piloto al amor también ponemos el amor al servicio de los demás también enviamos amor a los demás también hacemos cosas grandiosas para los demás ¿a quién llevas tú de piloto? cuando quieras leer algo y te sientes así como que necesito un algo ábrete los ángeles utilizan mucho el teléfono por el teléfono mandan muchos mensajes muchos cuando pones todas tus cosas a disposición de la vida de la energía divina de la energía angelical de la energía del éter o de la energía como tú le pongas el nombre Dios Espíritu Santo Jesús María cuando tú pones todo lo tuyo a disposición te hacen llegar las cosas te van moviendo las situaciones te van haciendo como que mira aquí a través de mi teléfono me han llegado mensajes donde les estoy diciendo a ver por favor díganme algo necesito utilizo mis las cartas del tarot no las tengo ahorita en este momento aquí utilizo las cartas del tarot me hago a mí misma una terapia de energía porque ahí sí puedo hacerme una terapia de energía una terapia psicológica una terapia de biodescodificación celular también me las he hecho pero batalló un poquito más pero es a través de mi meditación a través de tu meditación puedes ir haciendo muchas sanaciones en ti muchos cambios en ti muchas transformaciones en ti a través de tu meditación le quieres poner oración ok ponle a través de mi oración quédate un momento callado escuchando lo que te llega porque cuando te quedas callado escuchando lo que te llega es donde llega y entra el mensaje a medida que tienes un crecimiento más elevado de conocimiento de de entrenamiento es como te van llevando depende de ti qué es lo que tú decides a quién decides llevar lo haces desde el amor lo haces desde el miedo desde dónde lo estás haciendo desde dónde estás haciendo todo lo que haces amor o miedo a quién llevas de piloto al amor o al miedo en tu vida bueno amigos ahora sí se acabaron el tema por hoy recuerda lo más lo más lo más importante el amor eres tú tú